Muy buenas chicos, si queréis saber un truco para conseguir el doble de créditos lunares durante este evento del Festival Lunar, pues muy atentos porque empezamos. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek. Si hay vuestra experiencia aquí no olvidéis darle al botón de suscripción y a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Intentamos que haya un nuevo vídeo cada día. Yo voy a hacer un vídeo muy rapidito sobre este truco que hemos encontrado y que os puede ayudar para sacar más créditos lunares y con ellos abrir más orbes y avanzar más en los hitos de celebración alegre de este evento lunar. Con esto quizás podáis llegar a más rango gastando menos núcleos de los que en realidad tendrías que gastar. Y este truco realmente no es nada nuevo, simplemente es algo que ya estaba en el juego, es un error, un exploit que podéis llamar que ya estaba con los hitos normales y que es aplicable a estos hitos del Festival Lunar. Bueno, ¿y en qué consiste este truco? Estaréis preguntando. Vale, es algo muy simple pero que tenéis que hacerlo de la manera adecuada en el momento adecuado, ¿vale? Esa parte es importante. Entonces, técnicamente, cuando hace el reinicio los hitos, siempre podéis ver cuánto tiempo les queda para que reinicien diariamente, estamos hablando siempre del hito de buenos deseos individual, ¿vale? Pero es también aplicable a otros hitos diarios como, por ejemplo, el de derrochar, de gastar oro. Esa es una buena opción de que saquéis más hitos de este... Es también una buena opción para que aumentéis también vosotros los hitos que podéis conseguir gastando menos oro del que gastaríais normalmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mira, cuando reinician estos hitos, que en la hora española suele ser la una de la mañana y esta es la parte mala, y es que hay que estar a esa hora, hay que estar a la una de la mañana cuando hace el reinicio. Para los que estáis en Latinoamérica, vosotros sabréis el momento en el que os hace este cambio, no sé la hora exactamente, pero bueno, tenéis que tener el juego encendido antes de ese tiempo, ¿vale? Y esto es porque, si os fijáis, si estáis ahí a la hora del reinicio, os podéis fijar de que vais viendo que el tiempo se va reduciendo, el tiempo que falta para que se acabe, digamos, el hito de ese día y empiece el siguiente. Y entonces, si estáis ahora, podéis ver como el hito llega a un momento que se acaba, y se acaba y se queda como completado, pero nos aparecen los siguientes, ¿vale? Esto es bueno, ¿vale? Eso significa, los siguientes están ahí aunque no los podáis ver todavía. Entonces, es ese momento, justo en el momento en el que ha hecho el reinicio, en el que tenéis que gastar esos núcleos, o el oro, o ambas cosas. Justo en el momento que ya toca la una, la una y cinco segundos, es cuando gastéis los núcleos. De esa manera, os van a contar, tanto para los del día anterior, que teóricamente deberían haber terminado ya, y no debería contaros, pero os cuenta, como para los del día en cuestión en el que estáis ya. Con lo cual, os cuentan para ambos. Conseguís el doble. Y al día siguiente, podríais hacer lo mismo. Entonces, si esto lo hacéis todos los días, a la una de la mañana, a la una y un minuto, tal. Tampoco tardéis mucho, porque tampoco sé cuánto más tiempo funciona, ¿vale? No sé si son cinco minutos, son diez, o son veinte, ¿vale? Pero yo, por si acaso, lo haría en los primeros segundos, ¿vale? Gastar todo lo que podáis. Vais a ver cómo yo lo hago. Como lo hice anoche, me quedé hasta tarde para poder grabarlo y que lo vierais. Entonces, mi intención anoche era hacerlo abriendo un orbe de Bishop, que es lo que he estado haciendo hasta ahora. Y, de hecho, lo está haciendo la mayoría sin utilizar este truco, porque la hora, como veis, es la una de la mañana, hay que trabajar el día siguiente y, claro, no me puedo usar dos días a la una de la mañana para solo hacer este truco, porque luego soy un cadáver en el trabajo y no rindo. Pero, bueno, a los que seáis en Latinoamérica, creo que es una hora un poco más decente, con lo cual, vosotros sí que no tenéis excusa para no hacer y no beneficiaros de este truquillo. Entonces, mi idea era abrir un orbe de Bishop. El problema es que cuando llegué, pues, no había en la tienda. Me volví loco y dije, no, por fin, hoy que voy a grabarlo. No está la orbe de Bishop. Entonces, lo que hice es gastar, creo que fueron 650 núcleos, directamente gastando, comprando energía, comprando energía de campaña para que veáis cómo esto se ha aplicado tanto en el hito del día, que ya había pasado, como en el hito del día siguiente. Para poder ver el día siguiente hay que reiniciar la aplicación. Pero, claro, esto tenéis que hacerlo después de que lo hayáis hecho el truco, porque si lo reiniciáis antes de gastar esos núcleos, es probable que ya no os cuente, ¿vale? No estoy seguro del todo, pero, bueno, tampoco correría el riesgo de hacer la prueba. Entonces, nada, es un vídeo muy cortito, pero simplemente quería que lo supierais, que lo probarais. Es una manera de que os ahorréis núcleos, que vuestra alianza avance más. Yo lo he hecho con 650, pero podéis hacerlo con 300. Y os contará 300 hoy y 300 mañana. Y si lo podéis hacer el día siguiente, avanzaréis como si estuvierais gastando el doble. Conseguiréis el doble de créditos lunares, podréis abrir más orbes y avanzar a hitos más grandes y conseguir más recompensas. Esto, por favor, compartidlo, pasadlo a toda vuestra alianza. Compartidlo en redes sociales si queréis, ¿vale? Para que lo sepa el mayor número de gente. Y nada, si os ha parecido útil, dejadme un like. No olvidéis suscribiros, activar las notificaciones y nos vemos en la próxima.